¿Verdad? Iniciamos este importante segmento que vamos a compartir cada lunes con nuestra querida amiga, la periodista comunicadora, licenciada Nelly Ten, y vamos a hablar nosotros un día, iniciando la semana, que usted debe tener esas orientaciones, esas informaciones ya para saber cómo prepararse, ¿verdad?, en materia de orientación de negocios durante la semana. Pero antes de dar la bienvenida, ¿verdad?, a este importante segmento, a nuestra querida Nelly Ten, pues yo quiero recordarle que en Autorespuestos Ráficos, donde están los repuestos que usted necesita para su vehículo, no importa el año, no importa la marca, venga Autorespuestos Ráficos, aquí están todos los repuestos que usted necesita. Más de 25 años siendo la tienda más importante y grande de toda esta región del noroeste. Además, aquí seguimos nosotros cumpliendo con las normas de bioseguridad establecidas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio del COVID-19. Decirle que en este momento, pues Autorespuestos Ráficos está ampliando sus instalaciones para seguir brindándole un servicio con eficiencia y calidad a todos nuestros clientes. Autorespuestos Ráficos, en San Francisco de Macorís, en la Avenida Libertad, esquina arriba. Hola, recibimos y le damos la bienvenida, ¿verdad?, a este segmento de visión de negocios en contacto diario con nuestra querida Nelly Ten. Nelly, qué bueno que está con nosotros. Bienvenida una vez más. Muy buenos días, Víctor. Buenos días, Emanuel. Este es mi casa. Yo me siento en familia, con dos hermanos, y muy contenta de poder compartir con ustedes algunos tips de negocios que podamos tratar cada semana. Hoy inaugurando este segmento con Nelly, visión de negocios. Ah, pero Emanuel, pues se me escapaba. Púsame, licenciada, saludar y darle la bienvenida. Emanuel, te haga que te integra. No, yo creo que es un momento de pasar desapercibido. Emanuel, que se suma, ¿verdad?, ya de manera, hoy lunes a este contacto diario. Así es, gracias, Víctor. Buenos días, amigos televidentes que nos sintonizan cada día hoy, ¿verdad? Un lunes, lunes principio de mes también, y que la mañana amaneció tan fresca que uno como que quería quedarse otro ratito, ¿verdad? Así es. Nelly, visión de negocios. Hoy iniciamos nosotros este segmento, que Dios mediante, pues será todos los lunes, para llevar esa orientación que necesita todo nuestro público en materia de negocios. En el día de hoy, el tema, responsabilidad social empresarial. Es el tema que Nelly, pues, va a tocar y va a inaugurar este segmento en el día de hoy. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos estamos refiriendo a un compromiso voluntario, a un compromiso congruente por parte del empresariado para tener un impacto positivo en tres vertientes que son muy importantes. Las personas, a lo interno y al externo de las organizaciones, el medio ambiente, que es predecir el mayor impacto positivo. Y las empresas, que dentro de las empresas entran dos elementos muy importantes, que es la reputación de la empresa, igual entonces la parte que tiene que ver con la rentabilidad. Porque las empresas que son socialmente responsables son más rentables, son más productivas y tienen una serie de beneficios que son incalculables. Si el empresario lo piensa, pues, se abocaría a este proceso. Algo importante en este tema que debemos de tratar es no confundir lo que es la filantropía con responsabilidad social empresarial. Porque muchas personas quieren ser solidarios, quieren ayudar. Y mira, esa empresa fue a hacer una jornada de reforestación. ¿Cuál es la diferencia de esas dos, de las dos? Bueno, que las empresas que están trabajando, se abocan a un proceso de responsabilidad social, como algunas que tú has visto a nivel nacional, que tienen un sello realmente de que están certificadas por la ISO, se abocan a tres años de preparación para estar habilitada en lo que es la responsabilidad social empresarial. Esto no quita que dentro de un departamento de relaciones públicas usted pueda tener un capítulo de responsabilidad social empresarial, porque por ahí se puede iniciar. Por ejemplo, la responsabilidad social empresarial tiene una ISO. La ISO son las organizaciones internacionales que crean normativas globales en los mercados para que realmente las empresas puedan decir, yo cumplo con todos los objetivos, con todos los indicadores que me dicen que yo soy socialmente responsable. Por ejemplo, tengo un código de comportamiento de conducta de los colaboradores, tengo un código de ética y tengo una memoria grill, que es la memoria que te obliga como empresa, si tú eres socialmente responsable, a hacer un informe general donde se hable de la transparencia de esa empresa, donde se hablen realmente de todas las acciones que se han hecho, que te demuestran que tú eres una empresa socialmente responsable. Entonces, en ese sentido está la ISO 26000. La norma ISO no es una certificación internacional, es una guía, es como un manual para que las empresas pasen. Entonces, hay un foro internacional de la ISO que se dedica durante esos tres años a darte acompañamiento hasta que tú te convierta en una empresa de responsabilidad social empresarial. La experiencia ha sido muy interesante. Yo no sé si ustedes han escuchado mucho que eso sonó un caso, no vamos a mencionar la marca aquí de un hotel, pero en Punta Cana, en esa zona, donde ellos tuvieron muchos problemas con el manejo de los desechos sólidos. Entonces, ellos fueron obligados, tanto por lo turista y todo eso, por el problema de la basuría y eso, a abocarse a un proceso. Y hoy ellos presentan con alegría el resultado, ser una empresa socialmente responsable. Hace dos semanas también pude observar una empresa en el área de las telecomunicaciones, cómo ellos cambiaban todo el uso de lo que son los plásticos para los empleados dentro de la empresa, hicieron como una reingeniería por otro tipo de material. ¿Una acción que haga una empresa le permite o puede adquirir la categoría de convertirse en una empresa socialmente responsable? Sí, pero una acción no basta. Son un conglomerado de acciones, son un conjunto de acciones. No, porque veo que, por ejemplo, en algunas empresas particulares, con algunas acciones que... Sí, pero ahí comienzan. Y luego de eso, entonces, ya tratan de que su modelo de negocio, en cada cosa que puedan hacer, representen como ese sello marca de que son una empresa socialmente responsable. Lely, ¿y en qué beneficia a las empresas ser socialmente responsables? ¡Wow! Esa pregunta es muy interesante, Manuel, porque mejora tu visualización como empresa, tiene mayor visualización en el mercado, porque ¿quién quiere hacer negocio con una empresa que no sea socialmente responsable? Mejora tu reputación. Pero aparte de eso, incrementa que tú puedas conseguir buenos financiamientos a nivel internacional, por ejemplo, el BIT y todo eso, que apoya proyectos de empresas de responsabilidad social empresarial. Aparte de eso, también mejora el clima laboral, las habilidades y detreza para la retención de los colaboradores en la empresa. Y algo muy importante, que te va creando líderes proactivos, porque como la dinámica que se crea en los proyectos, tú vas formando un liderazgo y todo el mundo quiere como estar involucrado en esa empresa que trabaja en la responsabilidad social. No basta decir, yo soy socialmente responsable, hay que tener una filosofía, una misión, unos objetivos que estén como realmente encarnados en la esencia de lo que es esto. Esto tiene muchas décadas trabajándose, su mayor apogeo quizá, o sea, viene hablando más desde 2018 aquí, en la República Dominicana, pero fue en 1956 cuando Howard Hohen, él creó el libro de responsabilidad social para los empresarios y que era lo que él decía en ese libro, que ha sido muy difundido. Él decía, los empresarios tienen necesariamente, deben de hacerlo de manera voluntaria, pero tienen que crear políticas que vayan orientadas a lo que desea la comunidad. ¿Por qué? Porque ellos deben de trabajar no solamente el medio ambiente, sino obras de bien social que le permitan ser mucho más productivo. Cuando tú trabajas, por ejemplo, un problema en tu entorno de tu comunidad, eso, ¿a quién es que beneficia? Es a la empresa en sí misma, porque te evitas días sin que no tengan, puedan haber labores porque hay un conflicto. Entonces, es devolver también parte de los beneficios que tú recibes. Entonces, él decía, es que hay que tener ese enfoque de su propia empresa. Entonces, él decía, hay que tener ese enfoque de saber que lo que yo hago por la comunidad lo estoy haciendo por mí mismo, lo estoy haciendo por mi empresa. Nelly, como país, si se puede hablar de porcentaje, ¿qué porcentaje, por ejemplo, podríamos decir, o podría Nelly decir, que cumple, que se puede denominar empresas responsablemente social en el país? ¿Se puede uno arriesgar a decir, mencionando un porcentaje? Bueno, estamos en pinino, como es que dice, pero sí tenemos algunas empresas que, y a través también de algunas formaciones. Decir algunas quiere decir que es muy mínimo el porcentaje todavía, que alcanza la categoría de ser una empresa responsable, socialmente responsable. 15 no llegan a nivel del país. Aquí se no llegan. Pero tenemos sí empresas que han empezado ese proceso y que están trabajando desde hace mucho. Aquí, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, vinculado a la fundación, hay una marca que trabajó mucho proyectos de responsabilidad social en defensa de lo que es la Lomaquita Espuela. ¿A qué se debe, Nelly? Al desconocimiento, a la falta de formación, al no saber cuáles son los beneficios que te da tú tener realmente un sello de calidad, por ejemplo, a través de una ISO, por ejemplo, la ISO... Responsabilidad de quien dar a conocer para que las empresas tomen conciencia y sepan que deben involucrarse y ponerse en ese carril. Mira, hay dos elementos que son muy importantes. Nosotros como personas, todos, deberíamos de dar a conocer eso porque primero tú tienes que ser un ente socialmente responsable para tú poder tener una empresa socialmente responsable. Y con ese nivel de conocimiento, de responsabilidad personal, yo debo de saber también que mis acciones en la casa, en el club, en la oficina no deben de afectar lo que es la comunidad. Yo tengo que aprender primeramente en eso, de que yo tengo que ser una persona con valores, con principios, con normativa, que me puedan definir como una persona socialmente responsable. Y en las empresas lo que se necesita es la buena voluntad de los gerentes y los directivos que estén con una visión de que ellos puedan trabajar un sistema de gestión, de gestión enfocado a la responsabilidad. Y sobre todo, más que todo, en esa parte ambiental que tanto se necesita en estos días. Nelly, a veces vemos acciones de X o Y expresa que le titulan de responsabilidad social. Por ejemplo, una jornada de reforestación, una jornada de limpieza de un río, una jornada de una limpieza de una playa. Sin embargo, el trato a su personal quizá no es el adecuado o con la misma sociedad no tiene una buena relación, por así llamarle. Entonces, vemos que la responsabilidad social es un conjunto de todas estas. Por eso quizás es que es tan, tan difícil y también quizás el costo que conlleva la propia certificación hizo en este aspecto. También te voy a decir algo. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Ahora en octubre, el mes del cáncer, muchas empresas quieren como aprovechar eso para hacerse publicidad, pero no realmente porque tengan una cultura. ¿Cuántos operativos han hecho para sus empleados del cáncer de mama? O sea, ¿cuántas veces han ayudado a una persona de esas que tiene un cáncer de mama? No, pero el día de la caminata todos nos vamos a poner suerte, todos vamos a hacer esto. Y eso, eso es, es una. Así mismo. Y de seguro, Nelly, que lo presupuestan hasta en el, en el presupuesto de la empresa, del departamento de mercadeo para publicidad. Pero eso no lo hace una empresa socialmente responsable. Eso no lo hace. Bueno, Nelly, realmente ¿cuántos hemos aprendido nosotros por ese interesante tema que nos ha traído hoy, iniciando este segmento? El tema de la responsabilidad social empresarial. Qué bueno. Así que yo creo que no pudo haber sido otro el tema para iniciar este importante segmento de visión de negocios aquí con Nelly. Y podemos anunciar lo que vamos a hablar la próxima semana. Claro que sí, claro, para que la gente esté atenta. Claro, en la próxima semana vamos a hablar de planificación estratégica porque estamos en un año. Excelente. Muy hermoso. Donde sí que hay que planificarse. Claro, y que después de esta pandemia y todo eso como que necesitamos otra vez como un relanzamiento realmente para lograr los objetivos. El eslogan del parque cementerio Fuente de Luz Fue Mora CBCS, la planificación es parte de la vida. Yo siempre lo digo, que no está planificado mentalmente, operativamente es un desastre. Nelly, yo sé que ya terminamos el segmento, pero no puedo dejar que concluya sin últimamente preguntar qué pueden hacer los MIPIMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, para ser socialmente responsables. ¿Sabes qué? Mucha gente piensa que la responsabilidad social empresarial es para los grandes emporios. Los MIPIMES son la mejor oportunidad para iniciar con iniciativas porque la responsabilidad social empresarial se origina en lo que son las cooperativas. Por ejemplo, Canadá es un gran ejemplo de cuántas empresas están de responsabilidad social empresarial y el gobierno aporta de manera significativa porque distintas empresas me están ayudando a solucionar problemas y yo entiendo que debo de apoyar todo ese trabajo. Entonces, MIPIMES son una oportunidad excelente para comenzar a hacer quizá una carpeta de actividades que aunque no tengan, porque la ISO 26, como dije, no es una certificación, pero la lectura te ayuda y puedes realmente ir haciendo acciones que te ayuden sobre todo a posicionar tu marca como empresa socialmente responsable. Visión de negocios en contacto a diario con Nelly Ten. El plato fuerte de todos los lunes va a partir en el día de hoy aquí en contacto a diario.